El primer momento en que tuve contacto con una skate fue cuando viajaba a una plaza que hay como por donde viven mis papás en Atillo Y de ahí se juntaban como todos los skaters estos, todos los Kuzma a patinar, estaba hasta Chenin por ahí Y eso fue como el primer contacto, pero cuando empecé ya a andar fue como un 25 de diciembre del 2002, creo, algo así Dima, yo en realidad no sabía ni lo que lo estaba metiendo, en realidad no sabía, no tenía la más mínima idea de que Navarra podía llegar a ser algo tan bueno De tanto sentimiento, algo tan grande, que uno no pudiera dejarlo de hacerlo siempre, quisiera hacerlo todos los días Y tuve el tema este de darme cuenta que iba a ser ropa y es súper heavy, es una situación súper súper heavy, madre, donde todo te cambia, madre O sea, tienes que volverte un skater responsable, madre, una persona, comportarte como un adulto, madre, en muchas situaciones y pensar en muchas cosas, madre, y es bastante difícil, madre, digamos Solo, por ejemplo, ahora, madre, vivir el tiempo es súper complicado, madre, entre el trabajo, entre querer patinar todas las mañanas, madre, mi tiempo libre obviamente dividieron entre skate y ver a mi hija, madre Es lo mejor que me ha pasado, madre, es lo mejor que me ha pasado, eso sí, madre, pero, pero sí se vuelve bastante difícil, madre, bastante difícil cuando, cuando se sabe que Que di, que uno quiere andar solo en skate todo el tiempo, madre, y que tienes que crecer un poco, madre, y que muchas veces el dinero tal vez no alcanza No, no, no llega a ser suficiente para poder como vivir solo, mantenerte, mantener a tu hija, y pagar como, y las cosas básicas, digamos Entonces, se me dio la oportunidad de entrar a la cocina, madre, este, y, y me ha ido bien, en realidad, es un tema, un tema bastante complicado Porque es un trabajo bastante pesado y estresante, madre, y todo es súper exigente, pero, pero me dio bien, es algo que me ha gustado de toda la vida, madre Algo que, que mi papá me ha enseñado desde que soy niño Con María Skateco, eh, súper bien siempre, madre, ya viene el cuarto modelo, viene mi cuarto, este, modelo, la secuencia Eh, y feliz, porque di, es como, creo que, una, o la primera marca, o la única marca que ha, que ha continuado como eso, eh Contemporada, contemporada, cambiar el, el, el modelo de, de tablas de los, de sus riders Y, 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 ya va a ser el cuarto, entonces, sí, súper feliz, obviamente, de, de poder tener mi nombre en, en una cuarta tabla, con un cuerpo de diseño diferente Y, nada, madre, vivir a mano en Skate, es lo que quiero todos los días No quedarme atrás nunca, madre, estar activo, activo, este, y, nada, madre, gracias a, a Sautac por el espacio, madre, gracias por tomarme en cuenta Por, por, por querer como, como ver estas varas y mostrarle a la gente y estas cosas Eh, y, nada, madre, solo anden en Skate, madre, no se preocupen por, por nada más, madre ¡Suscríbete al canal!